Este es el albergue Juventud 2000 en Tijuana. En estas casas de campaña viven los migrantes. Hay muchas historias detrás de cada casita. En unos minutos van a servir el almuerzo. Y comentaban autoridades, asimistas pro migrantes, que este 2020 han aumentado. Yo he conocido y he entrevistado a muchos migrantes que han llegado en medio de una pandemia. Hernán, ¿de dónde vienes? De Colombia. ¿Cuándo llegaste? Hace un mes. ¿De qué parte de Colombia? Pereira. ¿Aquí viven las familias en estas casas? Sí. Y Hernán hace estas bolsas maravillosas. ¿En cuánto las vendes? En 300 pesos. ¿300 pesos? ¿Y nos vas a mostrar cómo las haces? Sí, claro que sí. De comprar la malla y se van tejiendo. ¿Dónde aprendiste a hacer esto? Aprendí a hacerlas acá. ¿Aquí en Tijuana? O sea, hace un mes apenas. ¿Quién te enseñó? Este, no, me regalaron una. Y en base a esa, ya le hice las modificaciones y la hice como a mi estilo, digamos. Oye, y si la gente quiere comprarte una, ¿dónde se pueden comunicar contigo? Este, a mi WhatsApp. ¿Cuál es? El WhatsApp es 81-8132-39-4863. ¡Gracias! Gracias.